El doctor e investigador René Drucker-Colin falleció la noche de este domingo a la edad de 80 años en su domicilio, informó la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Drucker-Colin fue egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, era investigador emérito de esta institución y también fue coordinador de investigación científica. Durante su trayectoria, hizo una maestría en psicología en la Universidad del Norte de Illinois, Estados Unidos, y un doctorado en fisiología en la Universidad de Saskatchewan, Canadá. El investigador, quien estuvo adscrito al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, realizó postdoctorados y estancias académicas en instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles, el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y la Universidad de von Humboldt en Alemania. De su labor como investigador, el propio Drucker destacó las investigaciones que hizo respecto de los trasplantes neuronales en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entre sus temas de investigación destacan las células troncales adultas, la neurofisiología del sueño y los trasplantes en procesos neurodegenerativos. Una de sus mayores pasiones fue practicar deportes y así lo hizo a lo largo de su vida. El doctor René Drucker-Colin también era titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Notimex